Me arranqué nomás con ganas y con un capricho, paso a paso no hay fracaso Dice el dicho y aquí vamos pa' delante, les aviso Los amigos que estuvieron saben quiénes fueron, le agradezco a los que sí y a los que no creyeron Porque de ahí se agarra uno pa' tirarle al cielo Y un abrazo pa' los que me tiraban de loco, poco a poco va llenándose de agua el coco Hoy disfruto saludarlos viéndoles los ojos Y supieran que apenitas vamos empezando, lo mejor bien en camino lo estoy decretando Acostúmbrense a mirarme siempre trabajando Porque es medible, no es discutible, al que quiera medirse aquí voy a estar siempre disponible Dicen que la envidia tiene el sueño libre Trabajanito pero pa' uno que madrugó, otro que no ha dormido Hay con queso pa' tolar con todo respetillo Y un abrazo pa' los que me tiraban de loco, poco a poco va llenándose de agua el coco Hoy disfruto saludarlos viéndoles los ojos Y supieran que apenitas vamos empezando, lo mejor bien en camino lo estoy decretando Acostúmbrense a mirarme siempre trabajando Porque es medible, no es discutible, pa' quien quiera medirse aquí voy a estar siempre disponible Siempre disponible Siempre disponible